En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito y el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una gallina y la gallina coja el pollito pío En la radio hay también un gallo, en la radio hay también un gallo Y el gallo cocoroco y la gallina co y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay un pavo, en la radio hay un pavo y el pavo glu 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 Y el gallo cocoroco y la gallina co y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una paloma, en la radio hay una paloma y la paloma ru, el pavo glu 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 El gallo cocoroco y la gallina co y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un gato, en la radio hay también un gato Y el gato miña, una paloma ru, el pavo blu 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 El gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un perro, en la radio hay también un perro Y el perro guau guau, el gato miña, una paloma ru El pavo blu blu blu, el gallo cocoroco, la gallina co El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío El pollito pío, en la radio hay una cabra En la radio hay una cabra Y la cabra me, el pelo guau guau El gato miau, la paloma ru El pavo blu 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 El gallo cocoroco, la gallina co El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, en la radio hay un cordero En la radio hay un cordero Y el cordero ve, la cabra me El pelo guau guau, el gato miau La paloma ru, el pavo blu 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 El gallo cocoroco, la gallina co El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay una vaca En la radio hay una vaca Y la vaca no, el cordero pe, la cabra me El perro guau guau, el gato miau La paloma ru, el pavo glu 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 El gallo cocoroco, la gallina co El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un toro En la radio hay también un toro Y el toro no, la vaca no El cordero pe, la cabra me El perro guau guau, el gato miau La paloma ru, el pavo glu 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 El gallo cocoroco y la gallina co El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay un tractor En la radio hay un tractor Y el tractor rum, el tractor rum Y el tractor rum, y el pollito